central kia.com aquí en central kia pleno el proceso es bien fácil tenemos bancos para mí para ustedes así para los latinos que no tenemos seguro social o no tenemos licencia no te preocupes aquí tenemos bancos que podemos ayudarnos los bancos que usamos aquí en central kia pleno todo lo que necesites un pasaporte central kia.com yo vine a central kia de pleno le dije ahí es lo que quería y éste fue el carro que me convenció de verdad yo estoy enamoradísima de este carro y así como es me ayudó a mí a usted también lo puede ayudar verdad eso sí este carro es un 2017 kia óptima está bien protegido con garantía que viene con que si no lo saben es 10 años 100 mil millas de la mecánica 5 años 60 millas de todo el resto del carro esto fue solo una probadita es porque nosotros tenemos de verdad muchísimo que mostrarles verdad eso sí